Este viernes la volcadura de un camión del transporte urbano dejó como saldo preliminar 11 lesionados en código amarillo, situación en la que no existió riesgo inminente de muerte de los lesionados. Alrededor de las 14 horas se registró el incidente en inmediaciones de la colonia Lomas de San Jacinto. De acuerdo con el reporte del oficial Vial Roberto Ángeles, el incidente ocurrió sobre la avenida José Murat después de que el conductor de la empresa Choferes del Sur con número económico A711 resbalara hacia un barranco, en el supuesto momento en el que buscó abrirle paso a una pipa de agua potable. De acuerdo con las autoridades, durante el accidente, la unidad del transporte público fue encontrado con un cupo de más de 30 pasajeros, de los cuales 11 necesitaron de un traslado hospitalario, mientras el conductor fue trasladado al hospital del IMSS con lesiones leves. Lo que indica el chofer y a decir también de los pasajeros, le otorgó el paso a otro vehículo a su lado izquierdo y pisó fuera del asfalto y eso provocó que pisara la tierra y a su vez se derrumbara la tierra y provocara que cayera al barranco. ¿El saldo de este accidente? Son 11 pasajeros, los cuales fueron trasladados al hospital civil, los cuales van en código amarillo y el conductor igual en código amarillo fue trasladado al hospital del IMSS. ¿Y cuántos pasajeros alrededor venían en esta unidad? Bueno, nos mencionan que venía el cupo completo, la verdad sí, al momento de llegar nada más encontramos a las personas lesionadas, nada más. Y que tomen en cuenta que por las lluvias, más ahorita que es constante la lluvia todo el día, que tengan en cuenta que si la tierra absorbe la humedad y eso hace que se rebladesca. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.